Convoco a este escenario al cuarto equipo en este torneo, el Instituto Sagrada Familia, con su proyecto de ley que regula la administración de cementerios públicos y privados. Vamos a pasar el video y luego tienen cuatro minutos para exponer y para no subirme, luego ustedes preguntan 15 minutos, ¿ok? La muerte de un ser querido conlleva un doble sufrimiento para las familias. Por un lado, el inevitable dolor de la pérdida y por otro, los altos costos de los servicios funerarios y cementerios. La ley que impulsó el establecimiento de cementerios públicos en Chile fue promulgada en 1883, cuando las necesidades de la población eran mucho menores que ahora. El proyecto de ley propone ampliar la oferta de terrenos en los cementerios públicos, lo que beneficiará directamente a familias chilenas que deban lamentar la pérdida. Una muerte bella honra toda la vida. Francesco Petrarca. Saludamos cordialmente a autoridades presentes, tanto académicas como políticas, representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Berner Westerman, máster regional, Angie Frías Añón, asesores, compañeros de equipos deliberantes y público presente. En Chile se ha instaurado el negocio de la muerte, el cual es preciso regular, ya que prácticamente no se han promulgado leyes al respecto. ¿Se han preguntado ustedes cuál es realmente el costo de morir en Chile? Si habláramos de una muerte lujosa, podríamos llegar a pagar 39.650.000 pesos. En el presente año, el diario de la región La Prensa Austral confirmó que comprar un terreno en calidad de perpetuo para construir un mausoleo tiene un valor actual de 2.832.195 pesos, mientras que una capilla, 2.022.795 pesos. Un nicho bóveda para dos urnas tiene cuenta con el mismo valor, pero sin contar la mano de obra. Si consideramos que en Chile el sueldo mínimo con que cuenta una persona es de 257.000 pesos y que una pensión mínima con la que se sustenta una persona durante un mes es de 93.543 pesos, ¿consideran que para una familia de escasos recursos le va a ser fácil pagar una muerte digna para su familiar? En Chile existe la asignación por muerte o cuota mortoria, que consiste en una prestación de dinero equivalente a 498.309 pesos, que es igual al total de tres ingresos mínimos. Esta cubre los gastos funerarios, pero así como algunas personas reciben este beneficio, otras lo pierden por las siguientes causas. Las mujeres pensionadas que accedieron al bono por hijo nacido vivo pierden automáticamente este beneficio, al igual que aquellos que no han realizado cotizaciones en caja de compensación o no han sido afiliados de AFP. Es importante destacar que este beneficio no es entregado por el Estado, sino que por los organismos antes mencionados. ¿En qué situaciones se encuentran los cementerios hoy en día? En nuestros días existe un aumento de las demandas de sepulturas y cementerios municipales, que no cuentan con los espacios suficientes para inhumar cuerpos, debido a los rápidos cambios demográficos ocurridos en nuestra sociedad, ya que cuando fueron creados los cementerios públicos, la población de nuestro país apenas alcanzaba los 2.695.625 habitantes, según el censo del año 1895. En esa época no se consideraba la necesidad con que cuentan los cementerios actualmente, cuando la cantidad de personas ha aumentado casi 7 veces. Por otro lado, el crecimiento de las urbes ha hecho que los cementerios se sitúen en medio de las ciudades, lo cual en muchos casos impide ampliar su superficie y capacidad. Debemos tomar en cuenta que en Chile las defunciones han aumentado de 44.345 varones y 36.794 mujeres en el año 2002, a 51.814 varones y 46.894 mujeres en el año 2012, según el informe de mortalidad publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas del mismo año. Vale decir que al no haber una oferta necesaria, se produce una demanda que ha llevado por un lado al incremento de parques privados y por otro, al alza de los valores de los cementerios municipales. Explicada la situación en que se encuentran los cementerios de nuestro país y por ende el alza de los servicios fúnebres en los precios, hemos decidido optar por las siguientes opciones para remediar esta situación. Modificar la ley 19.300 y el código sanitario. También se podría tomar la vía subsidiaria como una opción para remediar esta situación. El impacto social que tendría nuestra ley sería la disminución del sobrepoblamiento de los cementerios, lo que permitiría el aumento de ofertas en torno a los espacios para nuestros seres queridos y por ende dar mayor facilidad de pagos. Muchas gracias. También tuvimos unos segundos más porque tuvieron un problema ahí con el micrófono, así que era justo. 15 minutos a los equipos para hacer consultas o sugerencias. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una observación y una pregunta. Lo primero, ¿por qué no incluyeron rebajar el valor de la cremación? Cremaciones. Esta también es una muy buena solución ante el problema de falta de terreno. No habíamos considerado la contemplación de la cremación. ¿Podrías repetir la pregunta? Dice, ¿por qué no incluyeron rebajar el valor de la cremación? Que esa también es una muy buena idea ante el problema de falta de terrenos. Lo vamos a considerar para la reformulación. ¿Qué buscan regularizar? ¿Los precios, los metros cuadrados por fallecido, igualar las políticas administrativas de recintos públicos y privados? Queremos tener más territorio en los cementerios para que así aumente la oferta. Y así podemos regular los precios. Respecto a eso, ¿quién realmente sería a cargo de eso? ¿El ámbito público o el ámbito privado? Porque tengamos en cuenta que con todas las reformas que se están haciendo, el país no creo que pueda sustentar algo como los cementerios. Entonces, por eso, ¿están apelando al ámbito privado o al público? Realmente en los dos ámbitos. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de los cementerios privados porque no nos corresponde. Pero sí los municipales. Eso. Buenas tardes. Respecto a las soluciones, mencionaron la vía subsidiaria. ¿De dónde pretenden sacar los fondos para ello? Planteamos la vía subsidiaria como una opción. No como lo que vamos a concretar con nuestro proyecto. ¿Pero y si lo hicieron? El dinero para ese beneficio saldría del Estado. Pero lo tenemos considerado por lo mismo. Porque para realizar un proyecto de ley que tenga que ver con dinero del Estado, tiene que haber todo como un estudio para realizar este proyecto. Sucedió que al momento de nosotras estudiar el problema, tomamos la medida subsidiaria como principal opción, pero después evaluamos lo que es la cuota mortoria y la asignación por muerte. Y ahora, si durante la deliberación en sala se nos sugiere cualquiera de estas tres medidas, dos en realidad, la vamos a considerar para la reformulación del proyecto de ley. Buenas tardes. Bueno, disculpen la ignorancia, pero si ustedes están hablando de que van a ocupar recursos del Estado, ¿eso no debería ser por iniciativa del Presidente? Es por eso mismo que la dejamos como una alternativa de solución. De acuerdo a su iniciativa inscrita, queremos preguntar, ¿por qué hicieron alusión a datos del censo del 2012 en su iniciativa? Es de conocimiento público que este censo es, por decirlo menos, poco confiable. ¿No creen que le quita credibilidad a su propuesta? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué hicieron alusión a datos del 2012 en su iniciativa? Sí, son de conocimiento público que no son confiables esos datos. Pero son datos más actualizados. Pero es que esos datos no son 100% confiables, fue anulado ese censo. Sucede que nosotras tenemos datos desde hace muchos años atrás y tomamos en cuenta el del censo del 2012 solamente para tener una referencia más actual. Entonces podrían dar datos más antiguos, pero que sean 100% confiables. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, felicitar su proyecto de ley. Nuestra pregunta es, ¿de qué manera van a regular la construcción de cementerios privados si se sabe que hoy en día es un negocio como ya lo señalaron? Nosotras no pretendemos profundizar en lo que es los parques o los cementerios privados debido a que el problema está especialmente en los municipios, debido a que en cierta medida los cementerios privados son casi como un parche. No sé si me explico, pero son como un parche al problema que se presentan en cuanto a terreno en los cementerios públicos. Por lo tanto, el municipio a lo que puede postular es a proyectos al Ministerio de Obras Públicas, puede expropiar, puede comprar terrenos y puede hacer uso de los terrenos fiscales. Pero eso es contradictorio al título del proyecto que ustedes están planteando. Su título dice proyecto de ley que regula la administración de cementerios públicos y privados. Sí, lo que pasa es que nosotros como equipo, en realidad, al momento de estudiar el problema cometimos el error de hacer referencia en un principio incluso a los servicios funerarios. Y eso fue con un intento de disminuir los costos, pero también nos dimos cuenta que no podemos profundizar tanto en los cementerios privados si el problema inicia en los cementerios públicos. Buenos días. Ustedes dijeron que querían hacer una modificación del Código Sanitario. ¿Podrían decirnos cuál sería esa modificación y en qué consiste el Código Sanitario? Lo que pasa es que los cementerios están conectados con el Código Sanitario. Buscamos someter cementerios a estudio de impacto ambiental, que ellos son los que se encargan de aprobar los terrenos para construir estos cementerios. Para que no sucedan casos como lo que pasó con el Parque Cruz de Frouwer, que al parecer el estudio del impacto ambiental no fue realizado y esto trajo problemas con los espacios, sufrió una inundación. Nosotros quedamos dar una obligatoriedad de hacer un estudio de impacto ambiental al momento de hacer cementerios nuevos públicos. Gracias. De nada. Una consulta. ¿Qué de nuevo contempla su legislación siendo de que para construir un cementerio hoy en día sí hay que presentar un informe de impacto ambiental y las municipalidades sí se están haciendo cargo del problema? Un ejemplo, la comuna de Natales, su primer cementerio, por decirlo así, copó su capacidad máxima y por lo mismo, con las facultades que tenía, compró o expropió un terreno nuevo y construyó su cementerio nuevo. ¿Qué de nuevo tiene su iniciativa? Que no sea solo en Puerto Natales, que sean a nivel nacional, a nivel regional. Pero es que todas las municipalidades ya tienen esas facultades. Claro, es que eso puede estar escrito, pero en la práctica lamentablemente eso no se realiza. Por ejemplo, acá en Punta Arenas no existió esta fiscalización del impacto medioambiental. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es la obligatoriedad de eso, porque actualmente el municipio básicamente se encarga solamente de la fiscalización. ¿Y quién realmente fiscalizaría eso que ustedes proponen? El municipio. Pero si no se hace cargo de lo que ya está escrito, ¿cómo saben que se hace cargo de lo que ustedes están proponiendo? Porque no ha sido regulado. Y nosotros queremos que esto sea una obligatoriedad, se ha regulado el impacto ambiental para poder expropiar y comprar terrenos para hacer cementerios públicos. No queremos que se contradiga de cierta medida, porque si se rige por el Código Sanitario, tiene que llevar un estudio de impacto medioambiental, que sería lo que corresponde. Buscamos que sea obligatorio en ese sentido. ¿Algún otro equipo? ¿Desea hacer alguna pregunta, sugerencia? Sí. Bien. Tomando en cuenta que su proyecto se centra en el sector público, sin embargo, tenemos en cuenta que también hay un sector funerario privado creciente, me interesa el tema de que, claro, la regulación que ustedes establecen es de tipo ambiental, pero también han usado como argumento la accesibilidad que desean para la población común al sector funerario. Bien, ¿qué sucede con esto? Que, naturalmente, como la única regulación que establece su proyecto para el sector privado, el sector público es ambiental, se genera un marco de competición entre el sector privado y el sector público, donde el sector público no establece una regulación, no sé, más tributaria o más rígida con el sector privado para controlarlo. Es una, verdaderamente se rayiza una especie de carrera por quien adquiere los terrenos más pronto para ponerlo en su sector. Así que no sé si han contemplado ese tema o si han pensado en alguna especie de regulación que puede haber para el sector privado. ¿Podrías repetir la pregunta? Ya. Tomando en cuenta que, ya, voy a resumirlo, que la única regulación que plantean es de tipo ambiental. ¿Cómo nos aseguran una seguridad en cuanto a que el sector privado no prácticamente corra para seguir comprando terreno y que no compita de forma tan libre contra el sector público en cuanto a los terrenos funerarios? Por eso, dentro de la propuesta, buscamos que el municipio pueda postular a los proyectos del Ministerio de Obras Públicas y que también haga uso de los terrenos fiscales por esto mismo. En el fondo, lo que buscamos es el mejorar estos problemas, no solamente en impacto medioambiental, sino que la oferta actualmente en los cementerios municipales es muy poca y, por lo tanto, la demanda aumenta y aumenta día a día. Ese es el problema principal, en realidad. Gracias. ¿Algún equipo? Estimamos que han caído en una falacia al mencionar que la solución al alto costo económico de la muerte en Chile es proporcionar más terrenos, ya que eso no necesariamente significa tumbas más baratas. Nosotros planteamos el hecho de construir cementerios municipales, ya que este se encuentra sobrepoblado, nuestro cementerio municipal. Por eso se deben los altos costos, además de ser un patrimonio cultural de nuestro país. Y al construir nuevos cementerios, va a disminuir la demanda y esto hará bajar los precios y alzar la oferta para las personas y disminuiría los precios en su totalidad. En relación a eso, tampoco que compren más terrenos va a asegurar que baje la demanda, porque debido a que va a haber más terreno, tiene que contratar más personal, más mantenciones y el Estado irá a querer financiar eso. Va a ser más costo para el cementerio, para el Estado y quizás, como ustedes dicen, en una de esas puede bajar el costo del costo del costo de la... Ya me entienden, ¿sí? Puede bajar el costo, pero nada lo asegura. Solo eso. Ya, si no hay más preguntas, no hay más preguntas, ¿no? Entonces, el jurado tiene cinco minutos para hacer sus observaciones o preguntas. A ver. ¿Ahí? Sí. Buenas tardes. Felicitaciones por estar sentados aquí. Lo primero, en términos generales. No sé si existe la posibilidad de que les haga una pregunta y me respondan para poder... ¿Quiénes son los beneficiados con este proyecto? ¿Cuál es el beneficio del proyecto? Porque no me queda duda para ver si la respuesta, lo que hemos conversado en el jurado, se desarmoniza o no. Es un proyecto que tiene que ver con calidad medioambiental, con la familia, con la persona fallecida. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Qué es lo que buscan proteger? Todos seríamos beneficiados porque nosotros, si nos damos cuenta, nadie está... La muerte a nosotros nos toma por sorpresa. Entonces, hay muchas personas que no tienen los recursos. Entonces, con eso, lo que plantean ustedes es un tema de capacidad económica de los familiares para solventar la muerte. Sin embargo, la iniciativa que ustedes presentan no va en ese sentido. En ninguna de las propuestas que ustedes realizan, abordan la causa. Entonces, yo creo que es necesario que puedan reformular el proyecto, en el sentido de que ustedes solamente abordan la ley medioambiental, que es la ley 19.300. Y lo que tiene que ver esto es con una evaluación de impacto ambiental. Pero esa evaluación de impacto ambiental no disminuye ni va a ampliar los cupos para una persona que vaya a fallecer. De hecho, el código, la normativa que ustedes plantean es igual a la que establece el artículo 138 del Código Sanitario. O sea, las municipalidades hoy tienen la obligatoriedad, ¿cierto?, de poder generar estos espacios para las personas que no cuentan con la capacidad económica. Lo único que ustedes incorporan es la evaluación ambiental. Pero esa evaluación ambiental, inclusive, una empresa, cuando se realizan las evaluaciones ambientales, es de altos costos. Por lo tanto, significaría que esta empresa va a tener que invertir más para poder integrar un cementerio. Y finalmente, la ley de la economía nos dice que si la empresa invierte más, quien va a pagar el costo final va a ser el usuario. Entonces, la propuesta que ustedes realizan, el instrumento legal que están presentando, no subsana o no se armoniza con el bien jurídico que ustedes están pretendiendo proteger. Así que sería positivo que pudieran incorporar los elementos que permitan dar respuesta a esta situación económica que hoy día es la que está siendo afectada o que se busca subsaner. Tal cual como lo dice Jenny, me parece importante que ustedes plantearan una necesidad. Esto es el financiamiento por parte de una familia para que tenga un servicio y una inhumación para un ser querido. Pero esa necesidad la plantearon como una problemática y esa problemática con la solución que le están dando ya no es el instrumento hoy en día que están utilizando el adecuado en términos legales. Entonces, es importante que allí haya una reformulación, una reformulación de la problemática y de la solución. Entonces, entre necesidad, problemática y solución, tienen que abordar nuevamente el proyecto que ustedes están presentando. Le damos las gracias y un fuerte aplauso al Instituto Sagrada Familia. Solicitamos que se prepare el próximo equipo. El equipo Bazinga del Liceo Almirante Donald McIntyre con su modificación del artículo 76 del Código Civil, discriminados al nacer. Necesito hacer una demanda al padre de mi hija. Ya. Lo que pasa es que hicimos el test de ADN y salió positivo, pero él no quiere reconocer a la niña. Ya. Una consulta. La niña, ¿cuánto tiempo duró la gestación de ella? Cinco meses y medio. Cinco meses y medio. Lamentablemente, le tengo que informar que la demanda no va a tener ningún efecto, ya que el artículo 76 de nuestra legislación establece la siguiente regla. Se resume que el derecho a la concepción debe ocurrir entre los 180 días de nacimiento a 300 máximos. La niña, al nacer a los cinco meses y medio, está menos, ¿cierto?, de los 180 días. A no ser que se modifique el artículo número 76 del Código Civil chileno. Esto es para asegurar los derechos del niño, que es saber quiénes son sus padres y no ser separados de ellos. Además, el Estado garantiza a sus padres la posibilidad de cumplir sus derechos y deberes. Y nosotros proponemos modificar la frase de derecho a derecho. Buenas tardes, público presente, señores del jurado. Bueno, nosotros somos el equipo Bazinga del CEO Donald McIntyre y Griffith y nuestra iniciativa ley se titula Modificación del artículo 76 del Código Civil chileno. Citando al Derecho Supremo número 100, capítulo 1, artículo 1 de nuestra Constitución chilena, el cual establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El artículo 76 propone que de la época del nacimiento se colígele a la concepción según la siguiente regla. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento a no menos que 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la época en que es la media noche en que es el día del nacimiento. ¿Y qué ocurre con el artículo 76? Que si el padre no quiere reconocer a su hijo que ha nacido en un lapso de menos de 180 días, la madre va a pedir el ADN para determinar filiación, pero cuando lo tenga no va a poder reclamar a juicio ya que el padre va a estar amparado en el artículo 76. El padre podría decir, efectivamente, yo mantuve relaciones sexuales con la madre y el niño, pero como este nació en un lapso de menos de 180 días, ese hijo no es mío, la concepción fue antes. Yo conocí a la mujer el día 1 y 175 días después nació el bebé. El niño podría ser de alguien con quien la madre mantuvo relaciones sexuales 181 días antes. Y aun cuando la madre tenga la prueba de paternidad que acredite un vínculo genético con esa persona, si ella no puede asegurar que tuvo relaciones sexuales 181 días antes, el hombre no va a ser el padre del niño. Y si esto ocurre, el hombre o padre no va a tener la obligación de mantener una relación directa con el niño, pagarle gastos médicos, alimentación o darle el apellido, por lo que va a salir infringido el derecho del niño en los tratados de las Naciones Unidas, los cuales son saber quiénes son sus padres y no ser separados de ellos, y que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. Si bien en la actualidad, este artículo se encuentra descontextualizado, ya que a mediados del siglo XIX, fecha en la que fue creado, no existían métodos tecnológicos que pudieran comprobar la paternidad y mucho menos la sobrevivencia de un lactante prematuro. Dicho artículo le niega al menor acceder a sus derechos, el derecho a la crianza y a mantener una relación directa y regular con su padre, el cual lo alimente y lo corrija. En realidad es muy diferente a la República Argentina, ya que su artículo 77 de su Código Civil establece que el máximo de tiempo del nacimiento se presume que es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día del nacimiento. Y esta presunción admite prueba en contra. Y para asegurar que cada chileno y chilena estén en igualdad de condiciones y oportunidades, sean de los rangos etarios que sean, y que efectivamente resulten concordantes con lo estipulado en el Código Civil Chileno con la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, es que se hace necesaria la modificación del artículo 76. Por lo que proponemos hacer el cambio de la frase de derecho por derecho, quedando dicho artículo como, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento a no menos que 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principio el día del nacimiento. Esto permitirá al niño o niña que antes no cumplía con este artículo, tener un respaldo mediante pruebas legales, y su madre o tutor puede demandar la paternidad, además de quedar contextualizado el artículo a la realidad. Muchas gracias. Ahora los equipos cuentan con 15 minutos para hacer sus observaciones y preguntas. ¿Qué otras pruebas se pueden utilizar para acreditar la paternidad? La prueba la más efectiva en este momento es el ADN. Nos gustaría saber realmente en qué afecta que se cambie de se presume de derecho a se presume de hecho. No nos quedó claro. Una presunción de derecho no establece prueba en contrario. ¿A qué se refiere esto? Que al momento de que la madre haga una denuncia de paternidad, no va a poder presentar pruebas en este caso. La prueba más efectiva es el ADN. No lo va a poder presentar porque esa presunción, que está estipulada en el artículo 47 del Código Civil, establece que no admite prueba en contrario. Al hacer este cambio, sí va a poder presentar. Va a seguir siendo la presunción. Eso está claro. Pero va a poder admitir prueba en contra. Eso. Buenas tardes. Por casualidad, ¿tendrán cifras o números que avalen de que suceden casos así? Es que tampoco tiene mucha... O sea, como que da lo mismo la cifra. Porque aunque le pase a un niño, ya está afectando. Ya hay una problemática. Porque a ese niño se le está negando el derecho a la paternidad, al derecho a la identidad, sus derechos patrimoniales y sus derechos de niño. Que son el tratado de 1999 que fue declarado en Chile. Hola, buenas tardes. Felicitarlo por su proyecto. No me puedo parar. Ya. Nuestra pregunta como equipo es, ¿qué pasa con la premisa legal que dice que una nueva ley prima sobre una antigua cuando versen sobre la misma materia? Lo voy a repetir de nuevo, que no se te entendió eso de algo de una antigua, algo de la nueva. ¿Qué pasa con la premisa legal que dice que una nueva ley prima sobre una antigua cuando versen sobre la misma materia en el caso del ADN? Es que en este caso, el único beneficiado por este artículo es el padre. Entonces, aunque sea la presunción, no va a permitir prueba en contrario. Entonces, el ADN, por sobre todo, no lo va a permitir. Porque la presunción de derecho no establece prueba en contrario. Eso. Gracias. Buenas tardes. Si existen métodos más modernos, como la prueba de ADN y sus métodos planteados, ¿por qué no simplemente eliminarlo y modificarlo? Es que al modificarlo, da una opción, sigue siendo una presunción. Se sigue presumiendo esa cantidad de días. Pero aún así deja que esa presunción admita pruebas. Entonces, no es tampoco necesario eliminarlo. Porque mantiene un rango, un rango de días, y aún así me permite presentar pruebas en contra. Solo eso. Ustedes hacen mención del artículo 76 y los derechos del niño. ¿Qué relación existe entre ellos? No nos queda claro. El artículo 76 discrimina de cierta forma a la madre y al niño. Ya que no permite que estos se puedan comprobar y tampoco permite que ellos mantengan un... O sea, tengan la opción a ser defendidos mediante pruebas legales. Y el artículo, los derechos del niño, lo habíamos mencionado, ya que estos se están... Estos se están... Claro, no se están cumpliendo. Al no permitir esa presunción, no permitirlo. ¿A qué se refieren con filiación? Filiación en la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, si ustedes conocen cuál es la efectividad de la prueba de ADN en esa cantidad de tiempo, para al menos ver, por ejemplo, en caso de que haya habido una infidelidad y la prueba no la detecto, detecte cierto porcentaje de fallo. Por ejemplo, no sé, que sea un 60% aceptado o algo así. ¿Saben cuál es el porcentaje de credibilidad que tiene la prueba de ADN en ese tiempo de desarrollo del feto? A ver, me estaba diciendo de cuál era el... A ver, me lo puede repetir mejor porque me enredé. ¿Cuál es el porcentaje de fiabilidad de la prueba de ADN en el tiempo de desarrollo del feto en esa instancia? O sea, el examen de ADN está comprobado que está como un 99,9% y aparte los juzgados lo utilizan y aparte esa prueba se envía al servicio médico legal. No, pero, no sé, hay casos de ADN en que quizás la fiabilidad no sea de 99,9%. Eso es generalmente cuando ya está desarrollado totalmente el feto. Pero, por ejemplo, ¿qué fiabilidad hay en el caso de que sean cinco meses? ¿No se alcance un buen desarrollo y aparte que también en esa instancia durante ese tiempo puede haber infidelidad o se puede detectar otras cosas? Es que la pregunta tampoco va al tema, porque me estás preguntando el examen de ADN cuando esté en el feto. Eso, ¿sí? Pero es que en este caso, esta presunción, esta demanda se estaría haciendo luego de que el niño naciera. Ya, pero hay exámenes de ADN, insisto, en que la fiabilidad no es del 99,9%. Pero ahí también sería parte del servicio médico legal o el lugar en el que se hace. Y si es que llegase a salir erróneo, se vuelve a hacer otra prueba. Nunca llega a haber un 9,9% de confiabilidad, se mantiene un 70 y algo por ciento, por ejemplo. Ya, bueno, termino ahí. Y es un 0,12% el porcentaje de un examen de ADN erróneo. Eso. Bueno, buenos días. Si bien ustedes mencionaron que el 5% de los nacimientos son prematuros y que posiblemente podría haber una negación del padre, ¿cuánto es exactamente la cifra de ese 5% en que los padres niegan al hijo prematuro? Nosotros pusimos ese 5% porque esta medida como que asegura, asegura de hecho, asegura que estos casos no sucedan. Y con que le pase a uno ya es una problemática. Sí, pero de ese 5%, ¿cuántos son los bebés que no van a estar, compadre? ¿Cuántos son los beneficiados? No tenemos un porcentaje, pero como lo había dicho, con que le pase a uno ya es una problemática. Eso. Gracias. Bueno, antes de la pregunta me gustaría que el resto del equipo conteste, porque ciertamente ha respondido al 25% sabiendo que eres uno y son cuatro. Me gustaría saber si los otros han estudiado lo mismo que tú. Y me gustaría saber cuáles son los tratados reconocidos por Chile a los cuales adscribe y que estipulan y sustentan, disculpen, el tema de los derechos, lo que ustedes buscan. Te voy a responder yo. La Nación Unida. Tratado de la Nación Unida. En 1990 se firmó el tratado. ¿Y plantea? No, es que lo que nosotros estamos diciendo con esos derechos es que se están vulnerando por ese artículo. Se están vulnerando esos derechos. Sí, está bien, pero yo quiero saber qué artículo y qué dice ese artículo, qué estipula. El artículo 76 vulnera esos derechos del niño. No, te estoy preguntando por el artículo al que tú estás aludiendo de la Nación Unida. Pero ese no es un artículo, no está estipulado en el Código Civil, es un tratado. Ya, pero ¿qué dice el tratado? No, es el tratado de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Es el que se mencionó. Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Haciendo la aclaración pequeña que cualquiera del equipo puede responder. Si ellos se ponen de acuerdo, ¿quién responde? Así que da lo mismo que responda uno solo. Ya no es parte de la calificación. Cinco minutos para que el jurado haga sus observaciones y sugerencias. Estimados, hemos visto acá que hay un error, ¿ya? Un error, digamos, que es fundamental para poder entender su proyecto de ley, ¿ya? Ustedes atacan lo que es el artículo 76 del Código Civil, ¿cierto? Vamos a ir por orden. El artículo 76 es una presunción de derecho, efectivamente, que no admite prueba en contrario, pero es una presunción de derecho de qué? De la concepción. ¿Se fijan? De la concepción. Y ustedes lo que buscan proteger son los derechos de los niños que, obviamente, ya han nacido, ¿cierto? Y se demanda alimentos por parte de la madre, o eventualmente podría ser del padre también, ¿ya? ¿Cuál es el asunto? De que esta presunción, al ser de la concepción, ¿ya? No es una presunción o no es una norma que me implique que no se pueda establecer la afiliación, ¿ya? Son dos cosas distintas. Es decir, la presunción de la concepción que establece el artículo 76 es para eso, ¿ya? Para presumir la concepción y no tiene que ver con su utilidad para establecer la afiliación, ¿ya? Hay una sola conexión que no nombraron, que es el artículo 210 del Código Civil, por si lo quieren anotar. Ese artículo señala, lo voy a leer textual, porque es la única conexión que vemos como jurado en relación al artículo 76. El 210 señala la utilidad de la concepción en este aspecto y dice, el concubinato de la madre con el supuesto padre, durante la época en que ha podido producirse legalmente la concepción, servirá de base para una presunción judicial de paternidad, ¿ya? Es decir, el artículo 76 y presunción de concepción me sirve para que yo pueda presumir, ¿ya? La paternidad, pero si yo tengo una prueba de ADN y está establecida la paternidad con la prueba de ADN, estamos listos. No entendemos por qué se involucró ahí el artículo 76, que es con respecto a la concepción, porque en ningún caso me impide ni le resta fuerza de ninguna manera a la prueba de ADN, ¿ya? O a otra prueba que se podría utilizar, ¿ya? Entonces, ahí realmente el proyecto de ley es inviable porque hay una confusión, digamos, jurídica en ese sentido, ¿ya? De que la función del artículo 76 no es para determinar la afiliación, ¿ya? Me puede ayudar, sí es verdad, pero si tenemos el ADN, quedamos listos, ¿ya? Y no tendría sentido. Entonces, estamos complicados porque todo lo que se ha conversado y las preguntas que le han hecho los compañeros están en base a este error, ¿ya? En base a este error. No hay conexión en la problemática que ustedes plantean. No existe la problemática en el fondo, porque se está dando, sí, una aplicación errónea al artículo 76. Importante, chicos, que esto no significa que ustedes no puedan reformular de acuerdo al propósito inicial que ustedes tienen, que es, ¿cierto?, proteger los derechos de los niños. Porque en términos simples, más allá de la norma legal, lo que hace este artículo es decirnos qué pasa, por ejemplo, si el papá, supuesto, fallece, ¿cierto? Todos los hijos tienen derechos hereditarios respecto de los bienes del papá. Entonces, el papá fallece y mi hijo todavía no nace. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Es decir, que se presume que mi hijo fue concebido durante este cierto lapso de tiempo. Y si yo estaba casada o cónyuge, en este caso con él, y la persona estaba viva en ese proceso y después fallece, se presume de derecho que ese hijo es de la persona, ¿cierto?, que falleció. Y voy a tener derechos hereditarios, voy a poder cobrar el pedazo de casa, lo que sea. Esa es la situación. Entonces, como ustedes lo que hoy día buscan es proteger los derechos del niño, a lo mejor habría que pensar que el plazo de concepción debiera ser mayor, por ejemplo. O sea, no es que la norma esté perdida en lo que ustedes están planteando. Y eso es distinto. La filiación, que es la calidad en términos simples, la calidad de decir yo soy hija de Juanito Pérez, él es mi papá, se pueden aceptar otros medios de prueba, porque la presunción es un medio de prueba, igual que los otros. Que no hay un hecho como cierto, no hay un ADN, por ejemplo. Pero también el ADN es otro medio de prueba, ¿cierto? Y ahí prima el más eficaz. O sea, aquí lo que tendrían que hacer ustedes, es conservando su objetivo, es poder reformular en base a este mismo artículo. Que lo que estamos protegiendo ahora va a ser otra cosa. La concepción y los derechos de este niño que no nació, ¿cierto? Y que tiene esto a su favor, la mamá a decir, ¿sabes qué? Sí, este hijo es de Juanito Pérez. Así que pueden todavía poder reformular en base a lo que ustedes buscan. Lo que sí es verdad es que es criticada la presunción, ¿ya? Es criticada porque por la época de la dictación del código se estimaba que no podían haber gestaciones de menos de 180 ni más de 300 días. Es criticada efectivamente, pero no se conecta con la función que ustedes le están dando a la presunción. En el fondo es eso. Sí, cortito, simplemente porque de alguna manera, bueno, yo sé, ustedes no son abogados, aquí está un panel experto con abogados que han estudiado la legislación y me parece importante porque ustedes entraron al debate sobre un concepto erróneo, no entendemos bien por qué o quién le entregó la información, y por eso me parece importante porque esto es un torneo de liberación y ustedes entendemos que están en una labor como parlamentario, y muchos parlamentarios han presentado proyectos de ley que no tienen cabida o asidero dentro de lo legal. Entonces, lo que me parece importante que ustedes podrían plantear a partir del artículo 76 es que exista una presunción de derecho respecto a la época de concepción. Eso es un tema que podría ser revisado. Esto es que no existe ningún tipo de prueba en contrario, pese a que hay personas que nacen con cinco meses, que se les pueda presumir que fueron concebidos de manera previa a los 180 días y no más de 300, porque la ciencia ha avanzado para que existan cinco vecinos y eso significa que esas personas podrían no gozar de ciertos derechos, por ejemplo, hereditarios, y por eso creo que ustedes tienen ahora una labor bastante más grande que significaría reformular todo lo que ustedes han presentado y a partir de eso hacer en el tiempo que nos queda dentro del procedimiento que tenemos ya algo distinto. Dos minutos para el equipo para responder o hacer algún tipo de observación. Muchas gracias por la sugerencia. Algo había mencionado, no me sé el nombre de usted, algo que le había dicho sobre los derechos. O sea, nosotros al analizar o ver el artículo entendimos de que el padre en este caso puede estar parado porque él puede decir, no, ese niño no nació dentro del rango, de ese rango, entonces yo tuve, no sé, relaciones antes, entonces no es mío. Y por eso nosotros dijimos que se vulneraban esos derechos. Eso. Lo que es probar la afiliación, ya, es eso, probar la afiliación, que tú lo puedes hacer a través de todo medio de prueba, te fijas, ahí tienes diversas opciones. Obviamente, en general se opta por el ADN por ser más seguro y más práctico, ¿cierto?, siempre que se pueda realizar, ya. Entonces, ahí se admite toda clase de pruebas. Entonces, nadie puede decir, no se va a comenzar a discutir el tema de la concepción porque tú quieres probar la afiliación, el nexo entre padre e hijo. ¿Te fijas? No va a ser materia de discusión la concepción, que es la existencia previa al, existencia natural, previa al nacimiento, ya, son dos cosas distintas. De que me puede servir de base para una presunción judicial de paternidad, es verdad, ya, podría servir, y quizás por ahí podrían enfocarse, podría ser. Sí, eso, gracias. Un aplauso al equipo. Aplausos. 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 Gracias.